Pista 2, pareja número 116, pista 3. Repetimos, pareja 117, pista 1, pareja 112, pista 2 y pareja 116, pista 3. Adelante maestro, a bailar. El tiempo que he trabajado, Ay, 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 la chacra, la chacra me tiene loco. Ay, 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 la chacra, la chacra me tiene loco. El sueldo que ganó el topo, Ay, 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 el trabajo redoblado. Ay, 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 el tiempo del tiempo que he trabajado. Nunca siempre empujerá, Junco al camino. De todo el que pasa, ay, 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 con tu nacido Nunca siempre en tu parra, ay, ay, junto al camino Junto al camino, madre, dale, dale Cuanto más movimientos, ay, 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 más rico, sale A su planta de la iglesia, ay, 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 que le besa Do, que me llaman do Re, que me llaman re Si, que me llaman si Do, re, pifas, ola, si Do, que me llaman do Re, que me llaman re Si, que me llaman si Do, re, pifas, ola, si La sala maravillosa Y a ver lo que te ha pasado Por tu manchicha de azapa No puedes vivir de la llave En el hueco de la chapa Y a ver lo que te ha pasado Por tu manchicha de azapa No puedes vivir de la llave En el hueco de la chapa Por si que todo se apague Vuelve la por a tu paja La barzanilla se fragmentó Olé, 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 olá Ese es el vino que tomo yo Olé, 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 olá La barzanilla se fragmentó Olé, 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 olá Ese es el vino que tomo yo A la luz porque está bueno Agradecemos la participación De los concursantes en esta tanda número ocho Y ese saludo correspondiente Gracias por su participación